¡Aplausos! 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 Bandera, puse la piso, su soma de color piel Bandera puse a mi boca, tu boca nariz a la reina Impuseo en la natura, levantándola mi cuerpo incertado y sentó sobre las paredes tus cinco turítos negros te amo, pero quiero amarte, te amé te amo, pero no te quiero y pote en mi garganta gritándome que te quiero y yo mentira infinita negando que no te quiero pero que nunca va a ser tu punto es verdad, ahora mi cuerpo para que nunca la salte tus cinco turítos negros turítos negros tu sol turítos negros tu palo turítos negros tu boca turítos negros tu palo y el más negro de los cinco tu cuerpo turítos negros tu cuerpo turítos negros te quiero, te quiero, te quiero ay, cuánto, te quiero ay, ay, ay geri